Buenos días profesores, buenos días compañeros, mi nombre es Daniel David González, soy del grado segundo y cuento se llama la revolución ambiental. Hace una vez una flor que estaba llorando al lado de un río, su llanto era tan fuerte que el río dejó de avanzar. Algunas plantas y animales empezaron a llegar a aquel lugar donde se escuchaba ese llanto insoportable. Todos estaban sorprendidos al ver aquella flor tan triste. El río se llenaba cada vez más con las lágrimas que derramaba aquella flor. Todos se miraban sin saber qué pasaba. Cuando de repente un árbol intrigado preguntó, Pero la flor estaba tan triste y atacada llorando que al hablar no se le entendía lo que decía. Todos los animales y plantas decidieron abrazarla y acariciarla para que se calmara hasta que por fin dejó de llorar. Entonces habló el loro que era muy popular en la región, el cual tenía un acento muy particular y dijo, impaciente. ¿Qué es lo que te pasa chica? Habla ya. La flor suspiró y empezó a caminar en medio de ellos. Dijo, estoy tan pero tan pero tan triste. Y el loro desesperado le dijo, Sí, chica, eso ya lo sabemos. Habla, habla. La flor dijo, mira cómo está mi amigo el río. Y todos miraron y dijeron, Oh, por Dios. Está lleno de basura y sucio. La flor tenía una foto del río donde se veía limpio con mucha agua y alrededor de él había muchas plantas verdes, flores hermosas. De diferentes colores, árboles con muchas frutas, animales de diferentes especies. Todos miraron la foto y quedaron sorprendidos. Entonces una iguana dijo, Era realmente hermoso este lugar. Y el loro añadió, Sí que lo era, chico. Con razón esta chica se siente triste. Los humanos nos están destruyendo. Botando a los ríos, Botando árboles, Matando, matando a los animales. Esto es terrible. Los indignados empezaron a gritar, ¡Justicia, justicia! Entonces el loro dijo, Haremos una protesta pacífica. Oyeré a los pueblos a la mensaje diciendo, No debe alojar basura. A los ríos, No destruya los árboles. El río molestó, añadió, No lo entenderán, Son humanos. Yo por el contrario me desbordaré, Causaré destrucciones, Inundaré casas, Y así lo pensarán dos veces al querer contaminarme con su basura. Y todos los animales dijeron, ¿Y nosotros qué? El río les respondió, Pues lamento informarles, Que al desbordarme muchos de ustedes morirán. Sorprendidos dijeron, ¡Oh, no puede ser! El río les respondió, O sea, amigo, Es realmente terrible. ¿Sí entenderán, Que si nos cuidan el medio ambiente, Todo será destrucción y muerte? O sea, Nos lo añadió, Sí, es terrible, Pero lo haremos. Nos gritaron, ¡Brotesta, protesta! Unidos, Lucharemos por salvar nuestro medio ambiente, Cueste lo que cueste. Mi cuento es cuándo nos cuidamos en el medio ambiente, Nos estamos causando daño a nosotros mismos. Revolución normal. Cuando nos cuidamos en el medio ambiente, Todos los cuidamos en el medio ambiente, Nos estamos causando daño a nosotros mismos. Causamos un sueño. Es difícil. Gracias. Gracias. Gracias.